Música Y a los 20 años de mi hermano que fue a Tierra de Fuego a hacer el servicio militar me trajo a correr una maratón de Tucumán, a correr una carrera de calle y me empezó a gustar y cuando me vine acá en el 2005, 2004 a San Miguel de Tucumán ingresé después a la fuerza policial y ya con el trabajo y el entrenamiento para poder correr después también me debo a la comunidad y bueno, a brindarle seguridad y así tratar de hacer lo mejor que se pueda llamaron a 911 sobre un sospechoso que estaba bajo un puente queriendo intentar robar lo interceptamos y cuando se dio cuenta que éramos nosotros corrió por la ruta y lo logré interceptar a pocos metros digamos mi próxima meta sería buscar llegar a ser una marca personal, es lo que más anhelo una treta y en un laboral bueno, seguir prestando servicio a la comunidad y bueno, ser un ejemplo en la policía a mí me llena de emoción digamos en cada largada y cada llegada que los frutos de entrenamiento que uno hace se te demuestran en la carrera ¡Gracias!